Por violencia y narcotráfico, manejando drogas en nuestras comunidades. ¿Cuántas órdenes de arresto están diligenciando? Tenemos 31. Vamos a pasar más información, más vital sobre esto en nuestra conferencia más tarde. ¿Se enfoca en un solo lugar este operativo? Es en Jardín de Sillas. Es enfocar en PHP. ¿Qué tipo de droga traficaba esta organización? Fintanilo, crack, heroína, marihuana. Pero más grave es el mezcla de pastillas falsas de Fintanilo. ¿Se conoce si están involucrados también en asesinatos, incidentes violentos? Tenemos información sobre asesinatos, pero sabemos que este gangue es muy violento. Hemos visto que como 12 han llegado hasta aquí arrestados, los otros se encuentran en cárceles o no los han encontrado antes de los 31 años. Y vamos a pasar más detalles sobre las personas que han arrestado ya y estamos buscando por otro estado todavía. ¿El arresto de Héctor Cartagena Vásquez está relacionado a este operativo o un individuo que era buscado y fue arrestado en la zona de Guaynabo? Ok, vamos a pasar más detalles, específicamente más tarde. Pero ahora no quiero hablar sobre, específicamente sobre este caso o la operación. Porque la instalación está continuando. Mientras esto está ocurriendo por la zona norte, hay un operativo buscando personas de estatus ilegal migratorio que han llegado a la isla. ¿Entienden ustedes que la entrada de drogas a la isla está relacionada de alguna manera directamente o indirectamente también con la entrada de personas con estatus migratorio indefinido? Drogas llegan aquí, del país, de source countries, como Colombia, Venezuela u otros países como este. Llegan aquí, de República Dominicana, aquí. Entonces, estamos manejando los grupos o estamos arrestando a las personas que tienen responsabilidad por este problema. ¿Cuántos agentes estuvieron participando de la intervención de hoy? De hecho, no puedo decir números exactamente, pero tenemos suficiente para hacer las cosas seguras y para hacer esta operación. ¿Esta tipo de investigación, qué tiempo demora en completarse desde que inicia hasta que se ejecuta este operativo? ¿De mi otro lado? ¿En la investigación, qué tiempo toma en realizarse? Estamos manejando investigaciones por mucho tiempo. Esta investigación toma más o menos 12 meses, más o menos. La DEA está liderando. ¿Quiénes más han trabajado en conjunto? Estamos manejando esta investigación con este TAL y otras agencias federales también. ¿Se arrestó el líder de la organización? Estamos manejando. Vamos a hablar más específicamente sobre este tema más tarde. Gracias. De nada. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.